Oye, si tú tuvieras la oportunidad de pagarle unos besos a alguien de una de nosotras tres, ¿a quién se los pagarías y por qué? Hi, babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y están estas mugrosas aquí a mi lado. Oigan, están mugrosas, tú sí hueles un poco así como a... A rancio, a tortilla. Hoy vamos a hacer un reto así poca madre. Hoy nos vamos a inventar. Nos venimos a Telas para Encina y el reto es, ¿cómo te vestirías el día que nos den nuestro primer premio? El primero, ¿eh? En los ñaos. Con poco presupuesto, además, porque pobras, pues ya saben, ¿no? Entonces, pues obvio, tenemos que armarnos así el outfit ahorita, increíble, tiene que ser así impactante. La creatividad, la costura y todo. Y la señora dijo que iba a revivir a Jenny Rivera con las alas, yo dije, ¿cuá? Con las caderas. A ver qué nos sale. Pues ya estamos, vámonos. Yo digo que te verías muy perra, así muy navideña tú, porque con tu pelo así deslavadito. Es el balayash. Ah, el balayash. Muy natos, ¿eh? Muy natos tu balayash. Así como tu cara, igual de natural. La verdad, todo me quedó increíble. Primavera de la temporada número 2020. Este teclar. Ok. A mí este no me aprieta nada. Si te ves bien sándunguera, mana. Te ves bien bonita. Y ahí nos aflorecen. A ella le encanta la intensidad. Ay, la quiere ser así. No le basta con su depresión. Siempre se puede más. Claro, igual de yo, así como las mismas. Ay, estaría padrísimo. Pero un torno perla, para que te contrase con tu piel. Para que sí te vea. Por eso con esto te vas a derretir, amiga. Es que además quiere bajar de peso la chava. Quiere sudar mientras camina por la red carpet. Qué apico, mi madre. Y eso de que conoces al marido. ¿Qué? Maricina. Oíla. Que comiencen los fuegos de la... Yo digo que me podría ir así como de mantel de fonda. Tengo unos leggings florecentes. Entonces a lo mejor hechizaría esto que tiene así como... También el verde florecente y todo. Reto va a ser también agregar una de estas telas. Y combinarla con lo que se te ocurra. Dicen que la chanona solo trae palpellón. Que no me va a alcanzar. Que no me han dado en la tanda. Es tu mejilla, dámelo de la tanda. Amigas, ahorita que no sea la señora, ella se quiere apañar todo. La neta la odio. Ya fue a comprar su metro de tela mexa. Y es más de tres colores. Y la vamos a engañar. Pero si se quiere apañar, ya no nos dejó. Por eso me cae mal. Ya la vamos a sacar de Grindashar. Y te abre convocatoria. Ya debería estar haciendo sus ideas. Yo ya tengo una idea. Ya ven. No sacarte en el video. Ya. La señora se aferró a que te le hicimos. Güey, tú lo dijiste. Me hizo decir a cámara. Yo saqué la idea. Tú la aceptaste. Yo no la acepté. Ya. Fue como, bueno, está bien. Es un reto. Bueno, va. ¿Cuál reto? Ella no quería. A mí yo tampoco quería. A ti te gustó. A mí no me molesta, pero... O sea, ahorita que estoy pensando en lo de la otra tela. ¿Le tienes miedo? Es que lo que me da miedo es que me vean en tacones. O sea, con esa cosa... Aquí. ¿Sabes? Porque se van a poner. Así deberías de pensar antes de cuando te tomas. Cuando te pones bien borrachas. Es que me da miedo. Antes de salir de tu casa todos los días. Ay, tú cállate. Pero no es como que tú andes siempre así. En tus ticos esquíos. La verdad, sí. No. Estamos bien estretados porque llevamos dos horas buscando telas. Dos horas. Formados. Formados. El peor servicio en la Parisina. Si lo van a agarrar de la serie. Lo bueno que ama le quede ya. Amigas, ya tengo mis compras listas para darlo todo y opacar a estas gatas. Hoy sí. Jura. Vamos a tener 15 minutos a contrarreloj y como salgan. A los 15 minutos ya se quedaron así. Ni modo. Pues mira, se supone que ahorita le voy a hacer hoyos aquí a la tela. Y traigo un cinturón en donde voy a ir metiendo todo así y ya. Me voy a hacer la falda. Se supone. ¿Tú qué vas a hacer? Como un moño así. Yo voy a hacer un vestido de qué? Beatriz Paredes. ¿Qué padre? Mi ricoverta me chuito y todo. Es una sonrisa que vas a ver. ¿Mande? Es una sonrisa que vas a ver. Ay, yo la abrazo. Ay, qué bonita. La bendición de la señora ahorita me las va a hacer. Todas me la pelan. No creo. Sí creo. No creo. Uy. Pero, ¿por qué de Juan Diego? Le vale, güey. Así, alta costura. No estoy entendiendo. En este momento quisiera desgreñármela, pero no tengo tiempo. No sé para qué la rompí. Ya me tiene envidia porque sabe que la voy a humillar con mi look, pero los quiere así, pero no va a poder, no va a poder. Ah, me volvió a picar, maldita sea. 12 minutos. El problema va a ser usar esto que era el reto. ¿Sí, verdad? Y si me la pongo aquí. 9 minutos. 9 minutos. Mira, a ella le quita, manténle a fondo hasta con el ule y todo lo otro. 4 minutos. ¿Cuánto? 4. 4 minutos, perra. 1% mexicana. Mexa y todo. Vean. Ya viene el 12 de diciembre. Ay, vean mis calcetines, mamá. ¿No? No. 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 5. Allá está la fila de nuestros fans, ¿cierto? Ahí están los fans, vean, todos ellos vienen a vernos, todos ellos que están ahí vienen a ver cómo ganamos nuestro premio. ¡Adiós! Hola, ¿cómo estás señor? Bien. ¿Cómo se llama? Juan Manuel Bolaños. Juan Manuel Bolaños. Oiga, ¿y por qué se acercó a nosotros? Porque me llamó la atención las piernas de... Las piernas de Damián, es que Damián viene enseñando la pierna muy cabrón. Oiga, pero más allá de las piernas, ¿a cuál sí le daba un beso? ¿Y ella no la quiere besar? ¿Qué? Ya elegí. ¿Eh? Ya elegí. A Damián, a Damián, a Damián. ¡Holi! ¿Cómo te llamas? Antonio. A ver... ¿Tú estás bien eriz o qué? Te pusieron unas postizas. ¡Ay! ¡Yo vi! Ya, nada más vino que la bufaran. Le dices fe a una, le dices fe a todas. ¿Qué nombre le pondían a la hostia de ella? ¿Cómo le llamarían a ella? La Guadalupana Sexy. La Guadalupana Sexy. ¿Qué nombre es? A ver, ¿y ella quién sería? Kim Kardashian. ¡Eso! ¿Y yo quién sería? A ver... Serías Doña Lucha. Doña Lucha pero sexy. Ah, la Doña Lucha Sexy. ¿Tú con quién compartirías tu novio? O sea, si tuvieras una socia, ¿con cuál de las tres dirías? ¡Órale, pues ya! Ninguna. Ajá, tienes que escoger una huevo así. ¿O sea, de ustedes tres? Sí, así de híjole, lo tengo que compartir con alguno de esos tres. ¿Y por qué? Contigo. ¿Conmigo por qué? Porque estás muy guapo, eres el más guapo, creo. Muchas gracias, amiga. Es que está bien tuneada. No la conoció antes de... No te piso su cara porque trae velo, pero no te hubieras enamorado. Pues que se lo alce. ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Antonio. ¿A qué te dedicas, Antonio? Soy consultor ambiental. Ah, eso me dijo que mi... La del tarot me dijo que no iba a llegar un poquito más. Oye, si tú tuvieras la oportunidad de pagarle unos besos a alguien de una de nosotras tres, ¿a quién se los pagarías y por qué? En primer lugar, a ti de azul. ¿Por qué? Porque vienes más natural, tu cabello es muy natural. Está chido. Ay, ¿no le hizo la cara o qué? Ah, me dijo cabello, dije cabello. ¿Qué no le está viendo? ¿O qué? Yo iba en putada. Y a la virgen de Guadalupe, ¿no? A él le encargaría la bolsa nomás. ¿Quién ganó? ¿Cuál es el mejor outfit? Ya no importa a quién le dabas unos besos, el mejor outfit. El chile. Espera, todavía no lo digas. La virgen viene más... La virgen. Viene más estilizada. ¿Por quién ganó algo la chanona, eh? Oye, Marifer, ¿qué te parecen nuestros outfits? Muy, muy hermosos. O sea, ¿cuál si pagabas en tienda? Ajá. ¿Y cuándo? Quiero comprar ese. ¿Qué quiero decir? Yo creo que el tuyo. ¿El de la virgen? Sí, no habías visto a la virgen. Wow. Si tú pudieras ponerle un nombre a cada una por su outfit, ¿cómo le pondrías a ella? La santa. La triple A está muy bien. La triple A. Me recuerdas mucho a este Frank... A la albertad no dice. No, a este Frank Grande, el hermano de Ariana Grande. Ok. Oli, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Súper bien. ¿Cómo nos ves? Atrevidas, personales. Pues la más atrevida yo creo que aquí, la señorita. Muy bien. ¿Y tú como de Sailor Moon así? Sailor Moon. Sí, Sailor Moon con tigresa del río. La Guadalupana. La Guadalupana. Está padre. Y tú, pues bien, eh. Muy conceptual, un poquito bien, bien. Oye, si tuvieras dinero, ¿a quién le pagarías un beso? ¿Y cuánto le pagarías? O sea, vemos. Vemos. ¿Y si te pagara alguien? Ajá, y si alguna de las dos te pagará. Pues depende de lo que me paguen. Y vemos. ¿Cuánto quieres? ¿Cuál es tu precio? Ajá, ¿cuánto valen tus besos? ¿Cuánto cuesta tu amor? Si te pagarán, ¿con cuál de las tres te besabas? ¿Si me pagaron? Sí. Ajá. Tienes que escoger alguna. Una de las tres. No nos tienes que besar. Es la masa, por supuesto. Tienes que... A ver, a ver, checa. Tú revisa el outfit. Tú checa. Ahí le echan una olvida. Ajá, ella ya no quiere ni concursar. Ella ya desistió. Le preguntamos a tu novio si tuviera que escoger a alguno de los tres para darle un beso, ¿a cuál escogía? ¿A quién crees que escogió? Escogió a la que se ve más puerca. Ajá. Ajá. Ay, no sé. Yo creo que a ti. ¿Por qué? No sé, porque creo que le gusta como la onda del cabello. No, no te equivocaste. ¿Sí? Eligió a la santa. Ajá. Ajá. ¿Por qué? Sí. El cabello se ve. Ajá. Ajá. Ok. Y si tuvieras que besar a alguna, ¿a cuál besabas? Ajá. Lo van a colgar. Ajá. 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 Asas son 240 000 suscriptores, el sueño de toda tu vida. Ajajá. dolphin año pré do éste vídeo, espero os vayas a lo largo, espero les gustó un chorro y si fue así, por favor, regálennos un like, un comentario. ¿Qué fue la parte más divertida? No, pues yo creo que nos merecemos así un chingo de likes ¿Por qué no? También vean esto Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram Youtube como Chanona y Chimal Ah, bueno, a mí síganme En Instagram o en Facebook o en Twitter Como Diego Chanona A mí como Chimalo con triple O A mí arroba Damián de Gesen todo Por favor, suscríbanse porque neta le estamos echando un chorro de ganas Vayan al canal de ellas porque se lo merecen Y porque seguimos trabajando arduamente Para que ustedes se diviertan Y vean más aventuras, ¿verdad? Y pues ya eso es todo Les mandamos un fuerte abrazo, un beso Cuídense mucho y adiós Bye, vámonas